Hola amigos de Mirador del Palatino, ¿cómo están? Bueno, llegó el día en que vamos a hablar del famoso Cristo de las Misericordias, que apareció en el convento de los padres franciscanos, aquí en Cartago, en el año 1775, en lo que hoy es la Universidad Cotenoma, ahí apareció. Resulta que los padres franciscanos eran muy pobres y todos los días bajaban a la isleta a ver si el río había traído un tronco de madera. Ciertos días midieron un tronco de aguacatillo y el padre general les dijo, no, es muy pequeño, vamos a seguir buscando. Cuando regresaron, vio que el tronco lo habían medido mal, lo midieron nuevamente y era la medida que necesitaban, se la llevaron por el convento a esperar que alguien le tallara un Cristo. Pasaron las semanas y una noche, dice mi abuela Clementina Ramírez Álvarez del Pino, viuda de Franco, que llegó un señor encapuchado pidiendo posada a la hora que ellos estaban comiendo. Entonces, le dijeron, sí, hermano, éntrese. Y durante la comida le preguntaron, ¿usted qué hace? Y yo tallo pequeñas figuras de madera, ¿por qué no nos hace el favor y nos talla un Cristo? Yo sí, con mucho gusto. Pero dos condiciones les voy a poner. Una, que no me vean trabajar. Y segunda, que me pasen la comida debajo de la puerta. Así quedó. Para los que no son católicos o no son creyentes, esa es la forma en que Dios no quiere que lo vean trabajar. Comenzó a trabajar, la bulle, la cosa, la cosa. Cierto día fue el encargado, el fraile, de recoger los platos y encontró la comida totalmente. No la habían consumido. Tocó la puerta, señor, ¿qué le pasa? No le contestó. Llamaron al fraile director y entonces yo tumbé en la puerta y apareció el Cristo. Tal cual como lo teníamos hasta el año 2003 en la capilla, aquí en la iglesia de San Francisco, y que por una imprudencia dejaron una lámpara en aceite prendida y se quemó él. Y quedó un testimonio que nosotros los catahuueños llamamos el quemadito. La historia más linda es que una vez lo sacaban en Semana Santa y una vez lo iba a sacar la gente de la alta sociedad y se volvió muy pesado y no se dejó sacar. Entonces el padre dijo, llamen a los areneros. Llegaron los areneros y el Cristo salió. Y hay muchas anécdotas. De manera que los invito a que vengan a conocer el Cristo de las Misericordias, de la cual tenemos devociones de los siete lunes del Misericordioso.